No está lista. Sigue retrasando la salida, ahora está en posición. Y dieron la salida y se fueron a la lucha a la 14 de inmediato a la delantera. En los primeros 100 metros ya tiene ventaja de dos cuerpos. Para el segundo lo viene buscando Criollita por la parte de afuera. Muy cerca adentro, viene acercándose Lady Roma, también está de rumbe. Luego en el quinto lugar está quedando confederada en pelea con Lissandra Mylove. 900 metros para el final, la 14 está al frente con dos cuerpos. Lady Roma domina para el segundo, se coloca a cuerpo y medio. En el tercero un cuerpo afuera, Criollita a medio en el cuarto de rumbe. A dos en el quinto confederada, a dos en el sexto está Lissandra Mylove. A cuatro en el penúltimo señorita, 27, última a tres cuerpos. Corre Doña Monín, 600 metros para el final. Sigue dominando la 14, abre ventaja, tiene tres cuerpos y medio. Lady Roma está en el segundo, Criollita afuera, medio adelanta. En el tercero, en el cuarto en la baranda, se acerca de rumbe. De seguida de confederada, 400 metros para el final. Sigue al frente, la número 6, la 14 entrando a la recta final. Tiene ventaja de tres cuerpos en el segundo, se acerca Criollita en el tercero. A la parte de afuera ahora está quedando de rumbe, la 14. Mantiene tres cuerpos en la delantera, Criollita al segundo, la 14. Cuatro cuerpos a 100 metros para el final. Y viene encaminada la victoria. A 50 metros, la 14 desde la salida. Gana por uno, cinco cuerpos. Segunda llega, Criollita tercera. Doña Monín, cuarta Lady Roma, luego de rumbe con Lisandra Mayloff. Señorita 27 en el penúltimo lugar y última confederada. Gracias. 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 Gracias.